España reportó este martes un leve descenso en la cifra de fallecidos por coronavirus al registrar 301 en las últimas 24 horas, acumulando hasta ahora 23.822 desde que empezó el brote. El Ministerio de Sanidad informó que de nuevo hay más altas con 1.673 pacientes que contagios, con 1.308 casos positivos tras las pruebas de PCR que detectan el material genético del virus. El número de casos confirmados de COVID-19 en España se sitúa en los 210.713, aunque este dato no recoge los casos totales, ya que el Ministerio de Sanidad solo proporciona desde este domingo los positivos por el examen de diagnóstico rápido PCR. Según las autoridades españolas, la enfermedad está ahora dentro de los márgenes de control, al cumplirse este martes 45 días de confinamiento avanzado hacia el aplanamiento definitivo de la curva una vez superado el pico máximo de contagios del COVID-19.